Vamos a información en directo, son imágenes que nos llegan desde Nueva York Hace escasos momentos se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center en Manhattan Contra estas torres que ustedes ven arden en llamas en este instante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!